En la estrella y en el cielo, un ansioso, voy a morir por él, y hasta en el futuro. Yo me diste en mi amor, que me da mi amor, que me da mi amor, que me da mi amor. Por mi niño, mi familia, siente hoy mi corazón. Yo me diste en mi amor, que me da mi amor, que me da mi amor, que me da mi amor. Yo me diste en mi amor, que me da mi amor. Yo me diste en mi amor, que me da mi amor, que me da mi amor. Yo me diste en mi amor, que me da mi amor. Mi corazón de ser atrasándote y buscándote mi vida Y daré su fuerte, suave, sabía, y me cita en la manita ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!